Pero Copiti y Parrilli se van a disponer a discutir por eso ahora. Estoy tan harto de todos, de todos. Estoy harto de todos, quiero decérselo. Ustedes pueden estar harto de mí, no hay ningún problema, pero... Mientras ustedes se quejan de mí, yo me quejo de ustedes. Estoy harto. Estoy harto de todos, todo el mundo discute, todo el mundo opina, todo el mundo tiene algo para decir. Todos, todos, todo el tiempo, todo el mundo dice estupideces, todos creen que dicen algo importante y dicen estupideces. Unos, otros, yo, todos, todos. Estamos estupidizados, completamente estupidizados. Somos unos imbéciles, todos, 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 todos. El momento insoportable de la sociedad. Sí, en general, ¿no? Acá en el mundo todo es una... La sociedad, dije, la sociedad, es insoportable. Se volvió insoportable. Se está como reconfigurando todo y no sabemos si para mejor. No sé, no sé. Desmantelan una granja de minería y criptomonedas, pero te lo digo después de estos comerciales.